16 minutos en todo el territorio nacional, le damos la bienvenida a nuestros estudios a Poli Badul de Incañam Turismo quien, un éxito tu columna otra vez, Poli, muy buenas tardes, gracias por estar aquí Bueno, buenas tardes, que alegría entonces que a la gente le haya gustado porque uno cuenta lo poco que sabe pero no sabe cómo le puede llegar a caer al público No, si me han preguntado mucho cuando volvías porque les había parecido muy interesante la visión porque según mucha gente con la que hablé no hablábamos del turismo que están acostumbrados a escuchar sino de pequeños detalles, pequeñas anécdotas que han servido mucho y que les ha gustado mucho esa visión Bueno, es muy importante porque justamente es apasionante yo digo siempre, soy apasionado del turismo como cuando haces algo que te gusta es apasionante porque además no tiene límite o sea, el turismo tiene una cantidad de variedades de formas de hacerlo, de trascendencia, de posibilidades económicas que son infinitas y cuando uno va viajando se va sorprendiendo siempre de ver uy, mira cómo le han encontrado la vuelta a esto, a lo otro un detalle, por ejemplo, una cosa muy sencilla por ejemplo, Mendoza, con el vino de altura nada más, un vino de altura y vos decís, bueno, un vino que está a 1100 metros, Chilecito, está a 1100 metros y hace vino de altura, etcétera, etcétera pero bueno, pero ellos han tenido esa chispa o Cafayate con el Torzonté, el Torzonté es nuestro, nació en Chilecito todo, pero Cafayate supo explotarlo y seguramente, esto es verdad, o sea, llevan mucho vino de Chilecito para poder atender la demanda de vino que tienen ellos porque en realidad la cantidad de viñedos que tienen ellos no es la que satisface la demanda que han logrado al imponer su marca de Torzonté y ellos empezaron con la vitivinicultura hace relativamente poco, o sea, no tienen la tradición de Mendoza, ni siquiera la nuestra, pero sí han sabido posicionar lo han sabido posicionar, y justamente de eso era un poco el tema primero te quería comentar el tema del producto turístico que es lo que uno va a vender, o sea, el conjunto de bienes y servicios y todo lo que va a estar a disposición del turista para vender y como todo producto no es fácil de ubicarlo porque muchas veces el producto turístico es intangible o sea, hay cosas que son tangibles, como los hoteles, los restaurantes, las camas, la comida, es tangible pero cuando vos vas a vender hay una gran parte de intangibilidad que es necesario posicionar y hacerle gustar al potencial pasajero que vos vas a tener y hablando un poco de eso, viendo un poco eso, estuve mirando un poco en internet las cifras, ¿no? yo creo que salto, te voy a decir, porque vi años 2007, 2008, o sea, 2017, 2018 no tengo las cifras exactas, pero salta supera el millón 500 mil turistas por año es una barbaridad Humahuaca el año pasado superó el millón de turistas Cafayate, que es comparable con Chilecito en cuanto al entorno, al tamaño, todo 250 o 280 mil turistas San Rafael, 800 mil turistas o sea, es muchísima la cantidad de gente que, por supuesto, estamos hablando, ¿cómo te puedo decir? de gente que se está dedicando al turismo hace 30 años o más, Salta apuesta al turismo hace muchísimos años Jujuy también, pero Jujuy es más nuevo, Mendoza hace años que también apuesta al turismo bueno, y nosotros estamos aprendiendo de todo ello y viendo cómo sacamos lo bueno de todo eso para poder posicionar a Chilecito como un lugar turístico, con lo que hablamos la vez pasada, o sea, Chilecito tiene varias ventajas comparativas como es el caso fundamentalmente el entorno paisajístico y la gente, siempre hemos dicho eso, ¿no? o sea, que el chileciteño es amable, etc. pero además tenemos muchísimas otras cosas que a la hora de evaluar o de trabajar profesionalmente el turismo es interesante tenerlas en cuenta ¿Cuáles serían esas cosas? Bueno, primero dimensionar cuáles son nuestras potencialidades que casi todos las sabemos pero no las tenemos orgánicamente marcadas por ejemplo, Chilecito como algo diferente o diferencial que tiene se está trabajando últimamente y me parece muy bien, es el tema del cable carfil tenemos el Famatina el Famatina tiene muchísimas alternativas y muchísimas posibilidades de turismo de montaña, de turismo vivencial o de experiencias turísticas al aire libre que es lo que hoy la gente está buscando ese contacto con la naturaleza y hace poco lo estuve viendo justamente de estos videos que salían de la feed de un periodista que decía todo esto que te estoy contando yo que a veces nosotros no lo valoramos, ¿no? o sea, tenemos pequeños ríos, tenemos cascaditas para ir en verano que es una temporada que cuesta hacerla arrancar pero si fuera esto poco, tenemos la Ruta 40 con la Cuesta de Miranda o sea, la Cuesta de Miranda es un atractivo excepcional tenemos arqueología porque tenemos muchas cosas de arqueología la ruta de la producción donde incluyo el Torrontés, la olivicultura todo lo que es el turismo gastronómico hay que desarrollarlo pero para que sea un producto, ¿no? una cosa que a veces está, a veces no está o en un lugar lo encontrás, en otro no aunque se ha avanzado mucho, nosotros tenemos que lograr que ese sea parte del producto turístico parte de la oferta turística como algo que atraiga a la gente a llegar a Chilecito, ¿no es cierto? El viernes pasado que estuvimos hablando con una bióloga al respecto de la semana del algarrobo que habían organizado desde la universidad Las Dolores Sí, Dolores Julio ya comentaba esto de que nuestro paisaje tiene mucha identidad pero le falta, hemos perdido mucha identidad en nuestro paisaje con los desmontes privilegiando ciertas especies de flora que no son autóctonas y que cuesta mucho que se mantengan y muchas veces el turista viene a buscar eso, ¿no? la identidad paisajística del lugar y la conservación de ciertos rasgos que nos dan esa identidad bueno, en este caso, el algarrobo que ya decías le excusa para traer todo el monte y toda esa biodiversidad que habíamos perdido Pasa como te hablaba la semana pasada con los aborígenes es, te puedo decir, despreciada la flora autóctona y es tan fabulosa, tan fabulosa para mí un cardón es una planta que me emociona por pensar, o sea, vos te parás en un cardón en cualquier lugar de acá y decís, este cardón tiene 500 años todas las cosas que han pasado a lo largo de 500 años y este cardón ya estaba vivo ¿no es cierto? el algarrobo, muchas veces hemos charlado con dolores de esto para mí debiera ser, así como el ceibo es la flor nacional debiera ser la planta nacional, el árbol nacional porque el tacú, el tacú, el árbol de los aborígenes bueno, eso es parte de lo que nosotros tenemos y no sabemos alguien dice, oh, mira una jarilla mira como diciendo, bueno, un yuyo, un monte, una cosa no, no, una jarilla de unos 2 metros puede tener 50 o 60 años y le ha llevado mucho tiempo las hierbas medicinales, todo el ataque que hubo a las hierbas medicinales bueno, todo eso podría ser de una manera organizada, controlada podría ser parte de lo que nosotros ofrecemos de las tantas cosas que un turista quiere en su ilusión de comprar un lugar diferente a ver el problema de la oferta turística, de la competencia turística muchas veces se malentiende porque llegamos a creer que la competencia mía es la otra agencia de viaje la competencia del hotel es el otro hotel o yo voy a promocionar mi agencia de viaje con un folleto muy bonito y el hotel le lleva otro folleto muy bonito y la promoción pasa por ahí en realidad, el turista el que viaja, el que siempre viaja o el que quiere viajar o el que va a empezar a viajar no va a ir a conocer ni tu hotel, ni tu agencia de viaje ni tu restaurante, salvo que tengas una comida muy especial, algo muy específico pero si no, eso va a ser una parte del viaje una parte importante según cada uno lo pueda meritar porque hay gente que le gusta ir a hostels hay gente que le gusta ir a hoteles 5 estrellas lo puede pagar o no lo puede pagar entonces eso va en el momento que uno tiene que estratificar la demanda y la oferta que tiene porque si nosotros no tenemos hoteles 5 estrellas mal estaría que queramos hacer una promoción para gente que paga hoteles 5 estrellas ¿me entiendes? entonces en eso hay que ser muy claro lo que la gente viene a buscar que siempre lo hemos comentado es otra cosa es donde está tu hotel donde está tu agencia de viaje que vivencia tiene que es lo que tiene de extraordinario Chilecito para que un turista se motive y llegue y tenemos cosas extraordinarias y además hemos cambiado mucho y hemos mejorado mucho o sea, yo no tengo una visión negativa del turismo al contrario, tengo una visión muy positiva pero te voy a dar una cosa que se me ocurrió estos días es como que tuvieras una bicicleta de 52 cambios pues no sé cuánto traen las bicicletas ahora y vos anduvieras siempre en uno solo estás desperdiciando 51 cambios para poder llegar más rápido al objetivo que vos tenés bueno, Chilecito tiene eso Chilecito tiene un montón de atractivos y lo planteo con otro ejemplo como es la foto yo quiero ver una foto de Chilecito de hace 10 años y una foto de Chilecito de hoy no teníamos el Cristo del Portesuelos no teníamos la cuesta de Miranda no teníamos la cuesta de Huanchín no teníamos el camino a la estación número 2 no teníamos la circunvalación la autopista no nos gasta y no sé cuántas cosas que hoy sí están por el contrario hoy veía a mi amigo Claudio Revuelto un arqueólogo hablando de la estambería del Inca que es un potencial producto turístico atractivo, turístico, arqueológico que está abandonado, ¿no es cierto? entonces el círculo de piedra de San Nicolás tenemos una serie de cosas que son muy importantes para el turista que viene tenemos las fincas la ruta de la producción yo durante muchos años que trabajé fui a una planta olivícola de los Sarmiento de Martínez que es político, ¿no es cierto? y paraba ahí y la gente se bajaba y le contábamos el proceso del aceite de oliva una cosa tan sencilla y tan linda y la gente quedaba maravillada entonces nosotros un poco tenemos que ser constructores no de una ficción sino de una puesta en escena de lo que tenemos para que de esa manera el turista venga y salga se emocione por lo que ha visto cuando vos contás la historia de la Rioja la historia del Famatina la primera moneda acuñada acá todo ese tipo de cosas que han ido sucediendo la riqueza que tenemos de la parte cultural es una cosa increíble tenemos un Sama Iguasi que es maravilloso y lo enganchamos con la historia argentina y tenemos el Famatina que lo enganchamos con la guerra civil argentina con Facundo Quiroga con todo eso entonces eso es necesario tener y ahí es donde yo acudo y respeto muchísimo la parte académica ahí está la universidad presente ahí es necesario que empecemos a trabajarlo desde tres patas o sea la pata que es gobierno la parte que es académica y la pata que es privada muchas veces se subestima el privado y el privado se queda se dice no porque yo no tengo injerencia muchas veces tenemos que tener injerencia en las políticas de gobierno sin necesidad de entrar en la parte partidaria si se quiere sino tener una injerencia fuerte para decir nuestro peso nuestra idea nuestro sector tiene que ser visible y tiene que pedir lo que nosotros necesitamos pero es que en una cuestión como el turismo el privado termina siendo un personaje estratégico uno de los tantos personajes estratégicos es el que mejor conoce ciertos rasgos de los turistas que están acostumbrados a recibir son los que podrían aportar muchísimo más a políticas públicas orientadas hacia el turismo que incluso los beneficiaran a ellos si mira dentro de los conceptos que yo estuve buscando hay uno que lo estudiábamos siempre en turismo una de las características del producto turístico es la caducidad y esto es lo que muchas veces no entendemos si yo tengo un hotel tengo 5 empleados en el hotel y tengo un día sin ningún turista eso o sea todo ese gasto toda esa inversión yo he perdido un día que no lo recupero nunca más se caduca es como si fuera una leche vencida se caduca como es intangible no nos damos cuenta pero ese día perdido no se recupera nunca más porque lo venderás al otro día pero vas a tener un límite de capacidad porque si vos tenés 20 camas y bueno no vas a tener 40 camas para ocupar cuando te vaya bien para recuperar esos 10 días que te ha ido mal entonces yo creo que el sector privado es el que tiene que darse cuenta que hay que empezar a pensar el turismo de otra manera justamente te quería conversar un poquito del tema de la FIT o sea hace poco fue la Feria Internacional de Turismo la Feria Internacional de Turismo es una de las tantas estrategias comunicacionales y de publicidad de promoción que nosotros tenemos la promoción en turismo es algo indispensable porque vos le tenés que hacer conocer al señor de Castelar que Chilecito es Chilecito para que tenga ganas de venir lo tenés que tentar le tenés que mostrar pero al mismo tiempo vos vas a estar mostrando Chilecito y te sale un Cafayate un San Rafael un Villa General Belgrano esa es la competencia esa es la competencia entonces vos tenés que convencerlo a ese señor que ya muchos han ido a San Rafael o que ya muchos conocen pero que Chilecito tiene algo único tiene un atractivo que le va a gustar que lo va a hacer sentir bien que se va a sentir pleno como nos ha pasado mil veces yo tengo gente que se ha puesto a llorar de ver un paisaje de emoción pero es necesario llegar primero a que esa gente llegue y para que esa gente llegue el turismo tiene que ser sustentable esa es una palabra fabulosa tiene que ser sustentable o sea tenemos que poder vivir del turismo porque si no podemos vivir del turismo nunca vamos a poder llegar a desarrollar un destino turístico como corresponde y para poder vivir del turismo para hacerlo sustentable y todo eso tenemos que ser formales ese es el tema la formalidad a ver cuando una persona hace alguna actividad cualquier actividad determinada y no se compromete quiere decir que no está pensando en hacer la futuro es algo como qué sé yo hoy a mí se me ocurre vender tazas para salir de tal de moda las tazas bueno vendo tazas pero no voy a poner un bazar ahora si yo pongo un bazar vendo tazas pavas, termos y todo lo demás bueno me estoy comprometiendo porque le estoy apostando a que dentro de dos tres años me vaya bien ¿me entiendes? bueno con el turismo es lo mismo y entonces aparece esta feria de turismo que es fabulosa donde se concentra la oferta turística del país y de muchos otros países es una feria internacional de muchas visitas en un polo emisor de turismo como es Buenos Aires vos sabes que un alto porcentaje de turistas en todo el país de turismo interno son porteños o son del gran Buenos Aires porque ahí tenemos la mayor concentración de gente entonces nosotros vamos a ofertar ahí y tenemos dos días para el público en general y tenemos dos días para profesionales de turismo ¿qué tenemos que hacer? ir con una propuesta sólida ir a vender chilecito ir a vender la rioja ir a vender nuestros atractivos y para eso tenemos que tener una planificación previa hacer una invitación previa diagramar cuál va a ser el material de promoción que vamos a tener si van a ser folletos pendrive no sé páginas web o redes sociales todo lo que vos tengas que va a ser tu herramienta de venta la tenés que tener perfectamente diagramada y diagramar también de acuerdo al público que va a ir porque no es lo mismo ofrecerle turismo a cualquier persona vos vas mañana a la feria vas como turista a visitar la feria bueno es un tipo de promoción la que yo te tengo que ofrecer a vos como te digo para tentar decir chilecito es lindo ahora pasado mañana va un agente de viajes mayorista que dice mira yo ya tengo vendido salta esto y quiero hacer algo nuevo bueno hay que tener todo el dossier necesario para decir mire señor estos son los que nosotros tenemos los hoteles que contamos como los vendemos como comisionamos o sea todo toda la parte comercial desarrollada para llegar y al mismo tiempo decir bueno dentro de la parte de los días previos perdón de los días previos a la llegada justamente saber cuál va a ser la función de cada persona que va a ir o sea es un tema que se tiene que planificar como cualquier promoción es muy importante porque después los resultados son muy importantes yo lo hice muchos años y me alegra mucho que este año Chilecito esté presente porque yo siempre dije que hasta los políticos debieran ir los funcionarios para aprender del turismo me salió mal porque yo cuando decía tienen que ir los funcionarios fueron algunos funcionarios al primer tiempo pero después se van a sacar la foto para mostrar que estuvieron y la idea es que vayan a conocer cómo es para que cuando nosotros nos sentemos a charlar con el funcionario hablemos un poco con el mismo idioma porque si no parece que nosotros estamos vendiendo espejitos de colores y no se dan cuenta que la promoción que ocurre en ese lugar es el turismo al más alto nivel o sea ahí no hay medias tintas ahí van todos a poner toda la carne en el asador entonces nosotros tenemos que diferenciarnos pero dentro de ese nivel de calidad por decirte si todos llevan folleto color nosotros no podemos ir con una fotocopia no es que esto haya sucedido pero es una forma exagerada de decir más forales para que se pueda comprender también y después hay que entender volviendo al tema de la parte académica que hay cosas que se tienen que ir articulando el turismo necesita promoción la promoción viene de la comunicación social entonces es muy interesante que además que participen los estudiantes de turismo para que vean cómo es el turismo en su salsa en serio que participe la gente de comunicación social porque justamente el programa pasado hablábamos de que no hay una salida laboral efectiva y esa salida laboral tiene que surgir del aprendizaje que ellos tengan porque suponte los que estudian comunicación social y no van a ser todos locutores de radio ¿me entendés? es necesario ir ampliando esa posibilidad y bueno y el turismo tiene esa posibilidad es necesario que alguien que tiene un hotel diga mira yo necesito comunicar cómo vender el hotel el dueño del hotel no tiene por qué saber ni de marketing ni de comunicación para eso tiene un profesional claro pero muchas veces cuesta dentro del marco de estas nuevas profesiones o estas profesiones que empiezan a hacerse espacio tanto como pasa con los chicos de turismo como con los comunicadores sociales que cuesta a veces que los sectores privados confíen en la capacidad del chico que se preparó hay muchos chicos que se preparan que vienen que sugieren pasa en todos los ámbitos profesionales uno lo sabe que bueno es discutible lo de la teoría y lo de la experiencia pero la teoría te hace saltar muchos casilleros para poder recomendar desde lo que uno sabe cuál es el mejor camino a seguir pero muchas veces cuesta que los sectores privados acostumbrados ya a otras metodologías o hacer las cosas de otra manera tomen en cuenta ese cambio esas nuevas estrategias y confíen en lo que se les está aconsejando te debe pasar a vos muchísimo en el turismo es una de las cuestiones o sea a ver siempre se hay esa tirante por ejemplo yo soy un idóneo que me hice solo fui a la universidad pero no termine ninguna carrera de turismo especialmente pero yo respeto mucho al chico formado o al alumno o al profesional formado académicamente porque él tiene estructurado todo lo que yo tengo suelto ¿me entendés? y saben ellos qué hacer y cómo trabajarlo ¿no es cierto? de su profesión lo que creo que acá sucede es que es necesario generar ese vínculo indispensable entre lo nuevo y lo viejo entre lo que ya ha pasado imagínate que nosotros cuando hacíamos la promoción íbamos a una fotocopiadora y empezábamos a pegar cositas en una hoja y con eso hacíamos un folleto ¿me entendés? o había un dibujante que era el mejor el más buscado porque era el que armaba un planito para vender turismo y hoy día el plano lo baja del Google Maps y se acabó la historia creo yo que es necesario entrar en esto de las nuevas tecnologías y tener la posibilidad de que de abrir la mente creo que es un 50 y 50 un 50 es de nosotros los más viejos ya nos cuesta cambiar la mentalidad y el otro 50 es el desafío que tiene el que se abre camino que tiene que saber que va a encontrar un montón de paredes como en cualquier cosa que vos emprendas vas a encontrar muchas dificultades y en especial la dificultad de que son como vos dijiste profesiones poco conocidas porque un abogado un médico todo eso lo conocemos pero de pronto un técnico en turismo no sabemos qué es lo que hace y tampoco se sabe cuánto pagarle a esta gente porque hay un precio especificado me pasa con algunos amigos cuando lo comentamos que cuando ellos sugieren un presupuesto para un producto que de hecho lo hacen con muy buena calidad muchos de los que los quieren contratar se retractan porque les parece demasiado caro bueno una vuelta pasó que alguien me comentó con relación a una manta de vicuña que se hace en Catamarca que yo iba a Fiambalá y mostraba las mantas de vicuña y ponele que hay una manta de vicuña que cueste 40 mil pesos entonces pero eso es carísimo en términos vulgarios dijo un choreo me dijo así y entonces cuando yo le digo mire son dos señoras que trabajan cinco meses desde que sacan la lana la limpian y después tienen que estar tejiendo hilito por hilito y sale una manta fabulosa de la mejor lana del mundo de la mejor calidad que sea de 40 mil pesos dividido en cinco son 8 mil pesos por mes y dos personas le queda 4 mil pesos a cada uno a usted le parece que ese es un sueldo me entiende creo que es necesario en todo poner saberle poner el valor nos ha pasado muchas veces y también hacerlo respetar el valor exactamente o sea muchas veces me pasó nosotros siempre tuvimos excursiones caras por las distancias pero hubo gente que dice no lo puedo pagar supera el valor perfecto y hubo gente que me dice ah pero esto es una barbaridad mientras que eso si es diferente porque no están valorando que era una excursión de 500 kilómetros de 16 horas entonces me sentaba les explica mire pase esto vamos por un camino así 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 y al último probablemente contrataban la excursión y cuando volvían te decían vos sabes que tenías razón es poco el precio de la excursión para el camino por donde vas para lo que no mostras me parece que eso es una cuestión que a ver además hay otra hay otra realidad no creo que eso es un problema que yo lo veo con mis hijos lo veo con los chicos más jóvenes y no es una crítica específicamente a los jóvenes sino creo que es un problema que surge de esta nueva modalidad de vida donde estamos insertos en las redes sociales los chicos hablo de los chicos de los profesionales nuevos de los chicos de toda edad de cualquier persona joven digamos no tiene mucho training en saberse vender en saber dialogar en saber comunicar comunicar su profesión ¿me entiendes? porque creo que tiene mucho que ver con esto de que estamos no hay mucho cara a cara se limitó mucho el cara a cara con las redes sociales con esto y después no se puede sostener lo que se dice porque vos de pronto tenés una página de Instagram divina y que mostras yo hago esto yo soy esto yo soy el otro y cuando vas y te sentas a hablar con tu potencial cliente no le sabes explicar una idea o no tenés las herramientas suficientes para convencerlo entonces sumarle a eso que los carcamanes ya somos carcamanes ya tenemos esa otra estructura sólida que nos cuesta recibir algo nuevo es todo un desafío esa intercomunicación entre la gente joven o los profesionales nuevos y lo que se está haciendo pero creo que bueno hay que apostar a ser optimista y ver de que eso yo me acuerdo cuando nosotros empezamos la universidad cuando yo estudiaba contador teníamos una materia que se llamaba metodología del aprendizaje y como vos sos chico yo tenía 6, 17 años decíamos ¿y esto para qué? y encima había que estudiar un montón y qué sé yo hasta el día de hoy me acuerdo de metodología del aprendizaje fue una de las cosas no sé cómo se llamara hoy esa materia pero fue una de las cosas que más me formó y más útil me fue la vida ¿me entendés? porque aprendí a estudiar aprendí a comunicarme aprendí a hablar con la gente o sea, un montón de cosas así entonces me parece que es cuestión de esto estos espacios por eso yo agradezco siempre estos espacios que nos permiten hablar de cosas que yo ni siquiera a veces ni pienso ¿no es cierto? uno no sabe qué es lo que piensan ustedes y si hay un feedback si la gente escribe y cuenta sería bueno también responder los comentarios porque hay muchas cosas que uno tiene una visión pero como te dije la vez pasada con los años vas aprendiendo a que cada día sos menos el dueño de la razón sino que tenés muchos más matices para ver y aprender también exactamente y bueno volviendo al tema con los jóvenes y con los más grandes que tienen experiencia al joven le falta precisamente eso al que recién se está iniciando le falta hacerse experiencia le falta afrontar ese cara a cara fracasos errores que van a ir sucediendo a lo largo del transcurso de su carrera hasta que se pueda consolidar esperemos que de Acar para los que recién empiezan a 20 años ya sea otra la consolidación y otro tipo de discurso que vayan manejando para defender su propia profesión si mira yo soy un gran admirador de el cuenta propista del entreprenier le decían otro o el busca le dicen otro o sea a mi me gusta tanto ver el que se las arregla en la calle para vender baratijas o cosas así como el que tiene un emprendimiento yo creo que lo que es necesario hoy es justamente más que nunca abrir la cabeza a las posibilidades que tenemos para sobrevivir para hacer o para ganar dinero para trabajar ¿no es cierto? para ser buenos profesionales no todo es el dinero es necesario también tener una buena formación y esa formación no termina nunca en lo que vos vayas a hacer porque si hablas con un médico tiene que estudiar toda la vida si hablas con no sé con lo que sea siempre uno tiene que ir actualizándose ¿no es cierto? me parece que hoy hay muchas más facilidades cuando yo tenía que armar el tema de las guiadas me pasé mucho tiempo en la biblioteca la biblioteca hasta yo la adoro la biblioteca de la calle Joaquín B. González porque armaba yo hice hace muchos años que hacía guiadas pero siempre me faltaba algo entonces cuando alguien me preguntaba algo y no sabía le decía mire esto no lo sé y me iba volando a la biblioteca el otro día y buscaba todo eso y armaba la historia de eso y todo eso yo lo veo con mis hijos cuando estudian hoy googlean cualquier cosa y tienen la respuesta en 5 minutos entonces me parece que es muy importante ese te repito el trato cara a cara o sea hoy es fundamental está toda la facilidad hasta la educación a distancia y todo eso pero también hay que ver que no sirve tanto encierro y tanta red social y tanta cosa que es ficticia si se quiere yo soy en las redes sociales o sea estoy renegando de lo mismo que hago pero me parece que es necesario conocer la otra parte tener esa experiencia cara a cara la calle que le llamamos la calle no sé cómo se le llama ahora pero sí por eso me gusta mucho la experiencia de la feria de turismo no se dio este año el año que viene lo voy a proponer de vuelta yo había armado un viaje donde yo los iba a guiar en la FIT la idea era guiarlo y creo que estaría bueno o que lo haga yo o lo haga quien quiera porque los que tenemos ya muchos años de ir a la feria hacerles conocer los sectores principales ver cómo venden este producto cómo venden el otro irse al sector de prensa ver cómo trabaja el sector de prensa cómo se comunica el turismo buscar todas las revistas turísticas que se puedan los diarios turísticos o las apps que se llaman ahora las aplicaciones hoy día está muy vinculado todo con todo también hay muchas estrategias para llamar la atención de la gente vos viste en el stand de la Rioja estuvo Sergio Galleguillo los chayers con eso se hacen las degustaciones se hace para que la gente se acerque al stand ahora eso tiene que dar un fruto o sea cada persona que va no solamente tiene que ver que la Rioja es lindo venir a la chaya por el folclore sino llevarse su follatito llevarse su idea interesarse después por el producto entonces hay muchas cosas te repito me gusta que la gente de acá vaya a la feria me gustaría que vayan los funcionarios me gustaría que vayan los profesores de turismo que participen con los chicos me gustaría eso que tengan contacto y esta feria hay muchas ferias esta es la más importante del país pero a lo largo del año hay muchos lugares incluso acá en la Rioja a veces vienen y se hacen presentaciones que son muy interesantes ir viendo cómo se puede mejorar ese producto turístico que nosotros queremos ofrecer viendo todos los conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de diagramarlo de publicitarlo y sacarse de la idea sacarse de la cabeza y esto lo digo para el público en general porque la gente tiene un error con el turismo cree que como es placer que vos vendés algo que es placentero para el ocio claro para el ocio es algo que es intrascendente que se hace así nomás y no no o sea tiene muchísimos detalles que hay que tenerlo en cuenta porque al que visita hay que darle una experiencia memorable algo que recuerde para que tenga esas ganas de volver para que cuando regrese a su lugar de origen a su destino lo comente y transmita esa sensación a los demás para que la gente venga y que es lo que hace cualquier destino turístico exactamente además entonces vos además de eso tenés que ser igual o mejor que el otro destino turístico y entonces también se da por yo lo pongo como ejemplo el tema del agua caliente en los hoteles cuando yo empecé a trabajar hace más de 20 años una de las cosas que te preguntaban era ya no tanto si los hoteles tenían baño privado porque eso ya se había superado sino si tenían agua caliente y era una lucha porque pocos hoteles tenían asegurada el agua caliente hoy día yo conozco la plaza hotelera de Chilecito y te puedo decir que no creo que haya un hotel que no tenga agua caliente eso ya lo damos por sentado bueno de la misma manera hay muchas cosas que en turismo profesionalmente ya las tenemos que tener como superadas no dar por sobreentendidas sino superadas decir bueno ya sabemos que acá se recibe que los horarios se cumplen que hay un coordinador que hay un guía que el hotel está abierto que tiene el desayuno o sea todo eso lo tenemos que dar ya por sobreentendido por superado quiero decir y empezar a trabajar de ahí para arriba si no no hay un crecimiento y eso es la búsqueda de la excelencia que siempre te van a hablar cuando hablan del marketing y de todo lo que es venta y también de la fidelización de los clientes nosotros tenemos que fidelizar quizá en turismo fidelizar no sea el mismo término de otro tipo de actividad para nosotros fidelizar es lo que vos acabas de decir es decir bueno no vamos a tener todas las meses el mismo cliente pero si vamos a hacer que ese cliente traiga a su hermano su primo su amigo su vecino todo eso y se sume a la promoción que vos estás haciendo el boca a boca es fundamental se ha dicho toda la vida y el turismo como frase hecha dice es la industria sin chimenea y bueno como toda industria necesita tener todo su sostén en una logística que es bastante complicada pero que no es imposible de hacer bien bueno muchísimas gracias gracias a vos por venir para acá algún último mensaje reflexión que quieras compartir con nosotros no no simplemente esto que te decía de que cuando pensemos en turismo pensemos en que es una actividad compleja que no es imposible de hacer pero que es necesario capacitarse mucho y trabajarlo mucho nada más bien Poli Badul de Incañán Turismo pasó por CNC Noticias bueno desde Chilecito ¡Chilo! Frecuencia madurada Pucar 91.7 Transmitiendo directamente desde el complejo parque de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!